Hola, ¿qué tal? Aquí, como siempre, viajando. Mira, aquí estoy en Medellín. Ahora es septiembre 23 del 2021. Este es el famoso mural de Pablo Escobar en el barrio Pablo Escobar. Este barrio lo construyó él, ¿eh? Lo hice yo. Ya les voy a contar la historia. Bueno, bueno, básicamente lo que pasó es que esta era una zona baldía, muy pobre. Y lo que hizo Pablo Escobar es que compró tierra, lotes, terreno, y se lo regaló a la gente pobre y le daba dinero para que construyan sus casas. Y entonces este es el barrio que construyó Pablo Escobar aquí en Medellín, Colombia. Miren. Mira, ahí lo que dice es, bienvenido al barrio Pablo Escobar. Aquí se respira paz, dice ahí, ¿eh? Aquí se respira paz. Ahí está, ahí está Pablo. ¿Ven? Y allá está ahí una, el niño, el niño de Atocha. Ese es el niño de Atocha, es un santito, ¿no? Aquí, en Colombia, el niño de Atocha, que hace milagros y todo. Miren qué bonito. A ver, voy a subir, ¿eh? Voy a subir para hacer este video más interesante. A ver si no me atropella alguien que está haciendo motocross. Miren, esta es una puerta al cielo, con angelitos. Ahí está el famoso Pablo Escobar. El barrio, bienvenidos al barrio Pablo Escobar. Aquí se respira paz, miren. Allá ahorita voy a subir al barrio. Miren, se sube, esto es en una colina, esto es en una colina. Allá abajo está el centro de Medellín. Aquí, como siempre, yo, de viaje. Siempre yendo a conocer cosas interesantes. Vamos subiendo las gradas. Mira, hasta allá arriba. Aquí se entra por aquí. Mira, aquí está el Popeye. ¿Quieres una foto? Te la tomo. Oh, Mr. J, dude. It's really scary. Wow, man. El don. ¿Este vamos a tomar? Sí. Sí, le dije que ahí está la de San Bogotá. Aquí en la tenda. Exacto. ¿Te acuerdas del museo que fuimos? Sí, en la Policía Nacional. Aquí. Ahora están dando mucha plata. Dos mil setecientos mil. Dos mil setecientos millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por el rescate de él? La recompensa. Dios mío, ahí está. Mira, ya veros y todo. Aquí estamos. El paseo. Con mi amigo y su novia. Hey, look, te la... ¿Cómo? No, por... ¿Qué? 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 Me ha llevado un montón de caminos. Ah, el narcoturismo. El narcoturismo. Aquí estamos con el don. Oh, y con el walkie-talkie. ¿Te acuerdas? Está bien hecho este pequeño museito. Oh, sí. Esta es la teja donde cayó muerto. Y esa teja con sangre está allá en Bogotá, en el Museo de la Policía. La Carrera 9 y la Calle 9. A una cuadra del centro mismo de la ciudad. Para que vean que yo me sé mi narcoturismo. Hasta con direcciones se las doy. Acá incluso Botero lo pintó así. Ah, sí, ese es Botero. Ajá, ese es un Botero. Mira, ahí arriba lo pintó. Qué bonito. Pues qué bueno que hagan esto. Ese es un pequeño mural. Ahí están las coleras. ¿Estas son las coleras que tú dices que vienen allá? Blanco. En el centro. No, estas están más bonitas. Mira, aquí hay más. Las diarias son así. Como esta. Así, variadita. Bueno. Me despido. Ya les subo el video para que lo vean. Haciendo un narcoturismo en Medellín, Colombia. Peace. Gracias. 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 Gracias.